Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta agradable mañana de lunes. Feliz inicio de semana. Les deseo un excelente día a todos. Día en que tendremos una temperatura cálida marcando una máxima de 31 grados centígrados con mínima por la noche de 16 con un cielo mayormente despejado. Para mañana martes habrá máxima igualmente de 31 con mínima de 18, mientras que para el miércoles la máxima se encontrará en los 32 grados centígrados con mínima de 20 y un 20% de posibilidades de lluvias por la noche. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día, no pierdas un solo día sin acercarte a tu sueño. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, me despido, pero no sin antes compartirles este video que nos muestra a una pequeñita que se robó los corazones en las redes sociales gracias a su singular forma de cantar y bailar. Veamos y que pase un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!